¡Muy buenas a todos gente! Makiñed, bienvenidos a un nuevo top 10 para el canal Un top 10 de mis Pokémon favoritos de tipo fuego Que es otro de los equipos que más me gustan de todos los tipos que hay, ¿no? El dragón, el siniestro, el fuego y todo lo que voy a seguir trayendo al canal Gente, antes de empezar con este top me gustaría decir que he tenido en cuenta los que son de tipo fuego primario y no secundario Ya que si no estarían en el top Pokémon como Hundum, Volcarona o Chandelure Y he querido dejar por ejemplo a Volcarona para el tipo bicho y al Chandelure para el tipo fantasma Hundum ya salió en el tipo siniestro, así que sería ya demasiado que apareciesen dos tops, gente Así que vamos a empezar con el top 10 de mis 10 Pokémon favoritos de tipo fuego Empezamos gente con el puesto número 10 donde tenemos a Rápidas Rápidas es el que tiene el puesto más justificado en este top Es un Pokémon que por su diseño me mola bastante Pero que nunca lo he usado en un combate, así que poco más puedo deciros de él Pero sí que es muy probable gente que lo veamos prontito por el canal No voy a decir nada más de momento, así que Rápidas se queda en el puesto número 10 En el puesto número 9 tenemos a Night Tails, a mi zorrita de 9 colas, mi querida Kyuubi Este Pokémon sí que lo he probado, es increíblemente bueno y el diseño no se queda nada atrás Una zorra de 9 colas bastante kawaii, pero no os dejéis engañar por su dulce apariencia Gente que como la dejéis que se guste, os puede hacer un hijo fácilmente, en serio Es un Pokémon muy muy peligroso a pesar del aspecto tan mono que tiene Así que el puesto número 9 se lo va a llevar Night Tails En el puesto número 8 tenemos a Moltres, el ave legendaria de la Isla del Fuego Siempre ha sido uno de mis Pokémon favoritos Pero con el paso de los años y la llegada de nuevos Pokémon, pues se ha ido quedando atrás Pero eso no significa que su diseño me siga pareciendo espectacular Es uno de los Pokémon que más imponen, o por lo menos a mí la verdad Así que Moltres se va a quedar con el puesto número 8 gente En el puesto número 7 tenemos a Magmar Me encanta y más de una vez he intentado ponérmelo en un equipo Pero nunca ha terminado de encajarme al 100% Eso no quita que su aspecto me parezca bastante bueno O que sea mal Pokémon Para nada, es bastante bueno y tengo que decir que es uno de los primeros Pokémon que conocí Este Magmar, gente De los primeros Pokémon que conocí, lo conocí en el anime Peleando contra Charizard, el Magmar de Blaine Contra el Charizard de Ash Ni la canela por la medalla Volcán, gente Vamos ahora con el puesto número 6 Donde tenemos a Blaziken El starter de tercera generación El starter de tipo Fuego de Joen Este Pokémon está en mitad de la tabla Por ser el primer Pokémon de dicha generación en gustarme Y rápidamente se volvió uno de mis favoritos Pero evidentemente en cuanto descubrí a Swampert Pues este le arrebató el puesto Aún así Blaziken me gusta muchísimo Y considero que tiene un diseño bastante bueno Así que, gente En el puesto número 6 dejamos a Blaziken Que comparte la mitad de la tabla Con su compañero Talonflame Un killer nato Ya lo estáis viendo últimamente por el canal Que incluso sin su tan famoso pájaro osado También destroza a todo dicho viviente Pero no me gusta por eso Sinceramente a mi Talonflame Me gusta desde que lo conocí Además fue uno de los primeros Pokémon que busqué Cuando comencé mi aventura por Kalos Los dos primeros Pokémon que busqué Después de pillar a Froakie Fueron sin duda Talonflame y Pyro Aunque Pyro lamentablemente no está en este equipo Me gusta bastante Pero no está en este top de Pokémon de tipo Fuego Vamos con el puesto número 4 Gente donde tenemos a Entei El perrete legendario de Ciudad Iris Se queda muy cerquita del podio Ya sabéis que a mi este Pokémon me encanta Por la elegancia que desprende Por la gran historia que lleva tras él Y siempre era el primer Pokémon Que intentaba capturar de los tres perros legendarios Siempre que podía ya capturar a uno de los tres Siempre intentaba buscar primero a Entei O por lo menos capturar primero a Entei Y casi siempre lo conseguía En el puesto número 3 gente Entrando ya en el podio Donde tenemos a Flareon y Viluteon Que sabéis que me encantan todas y cada una de ellas Y Flareon pues no podía quedarse sin estar en este top Así que va a ocupar el puesto número 3 Ya sabéis todo lo que opino de Flareon gente Así que no me voy a enrollar mucho en Flareon Es una Viluteon de tipo Fuego Es de mis Viluteon favoritas De las que a mí me gustan Así que gente La medalla de bronce va para Flareon La medalla de plata gente Va para Arcanine No sé si alguna vez lo he dicho Pero Arcanine es de los Pokémon que más me gustan De hecho la primera vez que jugué a Pokémon Rojo Fuego Lo llevaba a él Llevaba a Arcanine Lo capturé A pesar de tener ya a Charizard en el equipo E incluso durante la historia por si no creo que era También lo llevé ahí Y es que Arcanine es un Pokémon jodidamente épico gente Que ocuparía el primer puesto sin dudarlo Pero ya sabéis de quién es ese puesto gente Millones de veces he dicho por qué me gusta Charizard Así que no lo voy a volver a repetir ni yo ni una vez Sinceramente Sabéis que mi Pokémon favorito Sabéis que fue el primer Pokémon que me elegí En Pokémon Rojo cuando empecé a jugar a Pokémon Así que Charizard se lleva toda mi atención gente Medalla de oro para él Así que aquí tenéis mi top 10 de Pokémon favorito De tipo fuego Con rápidas, Niteis, Moltres, Magmar, Blaziken, Talonflame Entei, Flareon, Arcanine y Charizard Gente me gustaría saber vuestro top de Pokémon de tipo fuego favorito Así que si queréis compartirlo conmigo me lo podéis dejar abajo en los comentarios Gente podéis dejar un like si os ha gustado este vídeo Dejadme un buen comentario Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Por cierto gente antes de irme me gustaría pediros un favorcillo Y es que si en Google Plus conseguimos llegar a 3000 seguidores Conseguiremos que me verifiquen el canal Y que así nadie se pueda hacer pasar por mí Así que gente os dejaré el enlace abajo en la descripción Aparte de que también lo estaréis viendo en pantalla Solamente era eso gente Muchas gracias y un abrazo ¡Suscríbete al canal!